Bueno, yo voy a voltear la primer carta de la pantalla en la que veremos a una celebridad y sus pechos. Y ustedes me tienen que decir con la siguiente carta si la celebridad que viene tiene los pechos más grandes o menos grandes. Así hasta que terminemos con las cartas. Obviamente el que tenga más aciertos va a ser el ganador. ¿Sí? ¡Listo! ¿Qué les parece si empezamos con Juan Ángel? Sí. Bueno, y volteamos la primer carta. Allá está. ¡Órale! ¡Ninel! ¿Más que Ninel? ¿Más que Ninel? ¿O menos que Ninel? Sí. La que sigue acá. ¿Crees que tenga más o menos? ¿Qué dice Juan Ángel? A ver, más. Más. Que tiene más. Conce ya dijo que tiene más la siguiente. Y vemos la siguiente celebridad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Efectivamente! Tenía más. Tiene más con el ángel. Bueno, la siguiente. Más o menos. ¿Qué calculas tú? ¿Tiene más pechos o menos pechos? ¿Qué dice Platanito? Más. ¿Tú qué opinas, Platanito? Yo creo que ahora viene menos. ¿Menos? Sí. Pues dice que menos. Vamos a ver si tiene menos pechonalidad. ¡Sí! Ya lleva dos aciertos. Mira muy bien, Shakira. Chiquita, chiquita, linda. Ay, chiquita. Venga. Ahí va. La siguiente, ¿qué crees? ¿Que tenga más o menos? ¿Más? ¿Qué dice el público? Menos. Pero le voy a hacer casa a la gente. Además, a confiar. Más, más, más. Tiene más, bueno. Dice que tiene más. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Pues tiene más! ¡Pues tiene más! ¡Pues tiene más! ¡Pues tiene más! ¡Pues tiene mucho más! ¡Pues tiene mucho más! Tres al hilo y lleva, ¿eh? Muy bien. Sí, tiene mucho más. Y la siguiente tendría que ser Sabrina para tener más que el gordo de la gente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Tú qué crees? ¿Más o menos? Sí, más. Dice que más. Ya dijo que más, Juan Ángel. Así que vamos a ver. ¡Ah, Sofía Vergara! ¿Sofía? Pues sí, tiene más. Yo creo que están ahí. Están como a la par. Vamos con la última. Más o menos que Sofía. Más o menos. Más. Más, 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 más. Más que Sofía Vergara. Más que Sofía. Híjole, bueno, pues vamos a ver. Ya dijo más. ¡Más! ¡Sí! ¡Cómo sigue un alto close! ¡Claro! Cinco de un solo trancaso. Vamos a ver si Luciano también tiene ese cálculo. No pones a uno de la gente. ¡Sí, es bueno! Luciano, el público ya te está apoyando. Dice que no te puedes quedar atrás. Así que, atención, vamos a destapar la primer carta. A ver. Venga, a ver qué sale ahí en esa carta. Oh, mira, pues sí. Katy Perry. Katy Perry. Pues tiene personalidad. Tiene una personalidad grande. Sí. Más o menos. Hace caso a los que están arriba. Menos. 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 Dice Luciano que tiene menos. Vamos a ver. ¿Tendrá menos? No. Salma Hayek tiene mucho más. Y esa es la gente, te lo dije. Está más cargadita. Te lo dije. Tiene más. Bueno, a ver. La siguiente. ¿Tendrá más que Salma Hayek o menos que Salma Hayek? No, menos. Menos, ¿cierto? Sí, menos. ¿No? Menos. 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 ¿Qué dice? Menos. Dijo que menos. Vamos a ver. Menos que Salma Hayek. Menos. ¡No! Te dije. Sabina. Y tiene mil veces más que Salma Hayek. No confieses en la gente. Te dije. No confieses en la gente. ¿Qué más vas, Luciano? ¿Tú qué crees? Ahora digo más. La siguiente celebridad tendrá más o menos gusto. Ahora sí, por favor. Menos, ¿verdad? Menos, hombre. Es siempre una. Menos seguro. No confieses en la gente. Menos. No, menos. Ya dijo que menos Luciano. Y ahí está la siguiente celebridad mostrándonos el gusto. No, sí tiene menos. Terry Crews. Pero no lo he visto de abajo, papá. Bueno, sí. En verdad tiene menos, ¿no? Tiene menos. Tiene como más. Bueno, la siguiente celebridad tiene más o menos que Terry. ¿Qué le dice el público? Le están aconsejando. Más. Dice que más. Ahí está. Dice que menos. Ya dijo que la siguiente celebridad tiene más que Terry. Ay, no le atinaste. Taylor tiene menos que Terry. No, y ¿sabes qué? Eres pésimo con las boobies, güey. Pues sí. Y lo peor de todo es que la única que ha adivinado fue la del machín. Sí, sí. Solamente llevas una. Bueno, pon atención, Luciano. Atención. La siguiente celebridad tiene más pecho o menos pecho. ¿Qué dice el público? Más. Oye, por favor, más. Más. ¿Seguro? No la quieres cambiar. Espero. Va a salir menos. Más que Taylor Swift. Yo digo que más. A ver. Bueno. Dijo que más. Dijo que más. Más. ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡Solamente un acierto! ¡Un acierto! Y el machín a la madre. Pues sí, definitivamente el ganador es... ¡Juan Ángel! ¡Feliciano!